Se siente el vapor, ya no estás tímida, es una bandida por culpa el alcohol La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera, vende si yo quien pudiera comerte la noche entera Se siente el vapor, todo el mundo es la tuya, nadie se despega aunque haya calor La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera, vende si yo quien pudiera comerte la noche entera La disco explota, en verdad nadie cabe Báilame otra cuando esta se acabe Yo en el bajo, pa' que baje, hasta el rato se acomode el traje Sigue meneándote así, baby me tiene clave Bailando te ves spicy, perreando un ritmo de tiny La espalda corta y sabes que se te ve el panty Tú y yo los más sueltos como Joel y Randy Es que tu boca sabe a candy Dale pa' la barra y cuando me agarra Se vira de espalda y el pelo se amarra Llena la disco y el DJ suena, la chicha en la bici que sudando hace cuerpo de guitarra La baby llega, nadie la cree ni cuando el bajo suena Ella lo mueve, estoy el par y se desordena Mi caminera tiene la rumba en las venas cuando me rosa, me desmantela Se siente el vapor, todo el mundo es la tuya, nadie se le espera aunque haya calor La nena peleando un 10, rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera Tu cuerpo térmico, como se ve, no es lo típico Me voy a físico, nos damos sólidos, olvídate lo estético Baby, siente el látigo, el piloto automático Me puse a gritar, Puerto América, hasta África Esta fónica siempre está mojada Ella es acuática, mi baby única, no tiene réplica Esta bellaquera, no se necesita la cama Donde sea la pillo No me dices que no No me dices que no Nunca me dices que no Donde quiera la pillo Se siente el vapor, ya no estás tímida, es una bandida por culpa el alcohol La nena peleando un 10, rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera Toma y caballero, we see and there Señorita desde el otro nivel El zorro, Raúl Alejandro W, we see and there Tiny, tiny Combinación elite Easy Ey Ey El dinero del movimiento Las babies son de nosotros por ley Tres E resurrection Y El delcientos and Y Y X Y Y Y Y Y y